Mira a ver como está su físico, ese deja los pelos como yo, mira Uh amigo, que facero que es su físico, boludo, increíble Increíble, increíble ese físico Tiene 21 años, amigo, what the fuck Si me dice que tiene 27, bueno, tiene 21 años, amigo Yo tengo 23, voy a cumplir 24 Una locura el físico que tiene, tiene muy buena genética, chico, muy buena genética Es genética igual de Rottweiler, tipo de genética no alargada como David Lay Es como una genética más compacta Hay muchas formas, por así decirlo, tenés Jeff Zay, David Lay Sam Sulek sería como un bodybuilder, por así decirlo Es como un Larry Wills Pero Larry Wills se arruinó el cuerpo, literalmente Sam Sulek no, Sam Sulek todavía tiene estética Esperemos que no se lo arruine A mí me gusta el físico de Sam Sulek, eh A mí me gusta el físico de Sam Sulek En mi cuerpo no me gustaría tener el físico de Sam Sulek A mí me gusta más un físico como Jeff Zay Pero un físico de Sam Sulek me gusta verlo Además lo que me gusta del chaval es como entrena Me gusta como un nazi Tipo cuando no da más, le sigue dando ta 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 Un nazi Mira, ¿qué son esos hombros? La cámara es muy buena Igual está fino de acné, amigo Y de estrías Esos son estrías y acné Sam Sulek se va a morir en 4 años No, si no abusa de los esteroides no muere en 4 años Depende de cómo haga las cosas Lo que pasa con Sam Sulek No es que solamente toma química El chaval come muy mal, amigo Una caja de donuts todos los días Te toma 2 litros de leche Eso es lo peor Porque si vas a tomar esteroides por lo menos come bien, boludo Este chaval come como el orto, boludo Es un nazi, boludo Igual como digo El comentario de Sam Sulek que pone en todo Que se va a morir en 5 años, en 4, en 3 Que se va a morir la semana que viene Amigos, son re haters, amigo Es su vida Es su cuerpo Si quiere, amigo Se mete millones de esteroides Millones de gramos de esteroides Llega a la tonelada en química Es su cuerpo Es su vida Puede comer lo que quiera, amigo Si él es feliz Es feliz Él es el primero que sabe lo que se está metiendo en el cuerpo Y es el primero que sabe Que se está cortando la vida Entonces ese comentario típico de Nino Rata De que se va a morir la semana que viene Ojalá que no Toquemos madera Porque no se le desea la muerte a nadie No se dicen esas cosas Es un comentario totalmente horrible Se normalizó mucho esos comentarios Se normalizó un montón Más con Sam Sulek Se normalizó un montón Horribles esos comentarios, amigo No, que se va a morir la semana que viene Le va a tocar el mismo destino que Villano Filme Esos comentarios Ojalá que no Toquemos madera Que el chabón tenga buena salud Buena vida Si es un buen pibe Lo único que le pasa es que Le gusta tomar química, amigo Es un capo aparte, boludo Yo entiendo como algunos ponen sus comentarios horribles, boludo Él es feliz comiendo Entrenando Tomando esteroides Mostrando su vida en videos diarios Déjenlo ser feliz, amigo Es muy difícil ser feliz en esta vida, boludo Y cuando encontraste lo que te hace feliz Dale para adelante, amigo Si vos lo encontraste que es muy difícil encontrarlo en esta vida Dale para adelante Hay gente que tiene 60 años Y no lo encontró Esa es la gente amarga y triste Que tira mierda, ¿viste? Este típico viejo de 65 años Que te dice que la vida es una mierda Que esto, que lo otro Bueno, es una persona que no encontró lo que le hace feliz Sam Sulek lo encontró, amigo Entonces déjenlo ser feliz Me hace feliz la droga Eso no Porque la droga no te hace feliz Te gusta la sensación Y el cambio de realidad El cambio de percepción Que te genera la droga Pensás que estás feliz Pero en realidad no Me hace feliz la plata Bueno, eso es otra cosa La plata sí te puede hacer feliz Entonces si te hace feliz la plata Dale para adelante Si te hace feliz jugar a la pelota Juega a la pelota Si te hace feliz streamear Streameá, amigo Hay gente que me dice Tommy, me encanta streamear Pero no me va bien Si te encanta streamear Y te hace feliz Te tiene que chupar un huevo Como te va A mí me encanta streamear Me chupongo si me miran 10 personas O me miran 1000 O me miran 30.000 Yo voy a darle el mismo stream Si me mira una O 30.000 personas A mí me hace feliz Jugar a los juegos Me encanta, amigo Para mí los videojuegos Es lo más lindo que hay De momento de ocio ¿Qué crees que te diga? Hay gente que dice Que son una pérdida de tiempo Para mí los videojuegos A mí me encantan Che Tommy, vos mirás fitness Tommy, vos mirás Al tal culturista Yo no miro fitness En mi tiempo libre Yo si miro fitness Lo miro con ustedes acá Sam Sulek David Lay A toda esta gente Pero yo en mi tiempo libre Me pongo un videito Del Rubius Un videito de algún juego De algún youtuber A mí me gusta Ver de juegos O de películas O de series Que me hagan un resumen O que me digan 10 cosas Que no sabías De Game of Thrones Esas cosas me gustan ver Creo que no me gusta Sam Sulek Es que entreno así, amigo Totalmente vestido No me gusta Quiero abrir los músculos A entrenar Para más Se te quitan los músculos ajenos No, me gusta ver Los músculos bien trabajados A ver acá ¡Se sacó la gorra! ¿Qué? ¡Se sacó la gorra! ¡What the fuck! ¡No me jodas! ¡Es Sarno Swazenegger! Es igual Amigo Es muy fachero Sin la gorra Sin la gorra Sin la gorra no parece un camionero Es facherísimo Eh, amigo Literalmente Es Sarno Swazenegger No, amigo ¿Qué? Es enorme Se puso la gorra otra vez Sácatela Que te quedaba bien Sin la gorrita, boludo Queríamos ver un pauso Sin la gorra, boludo Nos ilusionó Nos dio un toque De él sin gorra Y nos enamoró Tiene un físico Para mí es muy estético Me gusta que no tenga venas Por todos lados Explotadas ¿Viste? La típica vena de culturista Que es como Que te hace así Y te hace como Como un mapa Que hace Así como que está explotada Como una varice No tiene varices Por el momento Esperemos que no tenga Mira como le queda la cadena Con el pecho Eso creo que me pasa a mí Con mi cadena Todavía no me pasa ¿Sabes cuando estás enorme de verdad? Cuando te pones cadenas Y te quedan como él No hay nada maliendo Que estar así de enorme Un poquito menos igual Está muy, 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 muy gigante ¿No? Pero estar grandote Cuando te pones cadenas Que te queden así Uh, amigos Muy fachero Es literalmente Una señal de umbría Que emana tetosterona Yo cuando entré Con el pato de la selección Lo mostramos con cadena Ahí Tenía una cadena de oro Yo una vez Lo vi en musculosa Como la que tengo yo Con esa cadena de oro Y se le metía La cadena en el pecho No, no, no Es orgásmico eso Es lo más lindo Cuando tengan masa muscular O si ya tienen Pónganse una cadena ahí Y que se les caiga la cadenita Con un dije En el medio de las tetas Facherazo No, mirá como tiene la piel Tiene pozos en la piel Esto es tóngne Acepte una doble biceps ¿Qué haces mirando En franquillo a entrenar? No Amigos, son gigantes Esos brazos Sí o sí Arriba de cincuenta centímetros El brazo de Sam Sulek Es así de enorme No porque tenga buenos bíceps De bíceps está muy bien Pero ¿saben lo que tiene? Tríceps Tiene tríceps enormes El tríceps es el 70% del brazo No sé si 60-70 No me acuerdo bien De los porcentajes Es lo más grande del brazo Entonces si vos querés tener buenos brazos Tríceps A laburarlos a fondo Es totalmente enorme Son dos sandías No, ¿qué dos sandías? Dos melones Tac, tac Y los antebrazos son dos alas de dragón Efectivamente El tríceps es un 65,3333333 Dos del brazo, Tommy Fíjense Cómo se le rebalsa el tríceps Fíjense que es todo el tríceps Sam Sulek tiene unos brazos así de enormes Porque tiene un tríceps Así Mirá lo que es ese tríceps ¡Mi amor! Lo tenés que poner primero en la sesión Frecuencia 2 a 3 Darle una intensidad bastante cercana al fallo Por no decir el fallo muscular Es complicado Meterle serie Meterle volumen Meterle intensidad Porque es fácil trabajar el pecho En intensidad Con volumen alto El tríceps es más complicado Desarrolló una teoría De que la persona que va al gimnasio Siempre desarrolla más Los músculos que ve Todo lo que sea anterior Pecho Hombro Bíceps Antebrazo Cuadriceps Lo trabajamos más Porque lo vemos mientras entrenamos Y lo vemos en el espejo La gente que hace eso Se olvida de la parte posterior La espalda El trapecio El tríceps Los isquios El gemelo Nos olvidamos porque no lo vemos Entonces estamos entrenando Y como no lo vemos Lo entrenamos menos Con menos volumen O con menos frecuencia Y está mal Si querés tener unos buenos tríceps Tenés que entrenarlo De la misma manera que entrenás el bíceps Y si el bíceps no lo entrenás Entrenar el tríceps De la misma manera que entrenás el pecho Si tu grupo rezagado Es el tríceps Y ya tenés buenos pechos No sigas haciendo la típica rutina De pecho, hombro, tríceps Ponelo primero en la sesión Es decir Primero tríceps Después hombro Y después pecho Por ejemplo Yo por ejemplo Meto dos días de brazos Específicamente Donde meto primero tríceps Siempre meto primero tríceps Quiero mejorar los tríceps Y los mejoré bastante Y los bíceps también Ya los tengo bastante mejorados Pero prefiero mejorar los tríceps A ver la espalda Y la espalda es muy densa Habría que verlo en definición La espalda Pero es muy densa Tiene muy buen pecho Muy buen hombro Muy buen bíceps Y muy buen abdomen ¿Cuál es el objetivo de San Zulek? ¿Alguno sabe? Hasta qué físico Hasta qué peso quiere llegar Si vos no competís Ya está amigo Quedate ahí Si vas a tomar química Mínimamente Competí boludo Estar a este nivel Tenés que tomar Muchas cosas picantes Entonces si vas a tomar eso Mínimamente competí boludo Igual no sé Si a él no le copa competir Con que haga videítos Está piola boludo Si lo que tiene San Zulek Es que hace volúmenes muy cortos De 90 días El último volumen duró 90 días Creo Y hace definiciones también De 90 días Fíjense Ah no La definición duró 60 días Y el volumen está durando 90 El último volumen duró 222 días A ver Cómo estaba antes Cómo estaba antes A ver las piernas Nunca la había visto Las piernas en San Zulek Gigantes Las venas Los cortes No amigo Los granos amigo Amigo mirá la cara Estaba hecho Verga Ahora está Eso por qué Si eso es por tomar química Y comer como el orto Boludo Generalmente los granos Este problema en la piel Es porque tenés un hígado Muy graso Y estás metiendo química Y comiendo muy mal Boludo Ojo No No lo estoy criticando Tipo No lo puedo creer No lo había visto El físico le cambió un montón Acá era un físico más normal Redondo Lleno Un físico lindo Evitemos los granos Pero era un físico lindo Último posing de San Zulek Con el primero La piel la mejoró un montón Los granos ya no los tiene más La gorra La cambió El pantalón Es el mismo Acá está igual En los primeros días de definición Acá está en volumen amigo Fíjense Acá está 90 días en volumen Y acá está 6 días en volumen Fíjense la diferencia amigo Mejoró mucho los brazos Todo mejor en realidad Mirá como se le estira todo El hombro Es hermoso Boludo No amigo Los granos lo tienen Amigo Vieron la espalda Como la tenía ahí Amigo Pobre chabón Tengo un brazo muy grande Si la piel es recuperable Pero para recuperar la piel Debería dejar de tomar química Y comer bien Mirá Y yo pensaba que ya tenía granos acá Boludo Bien ahí que los mejoró Yo en el secundario Tenía un amigo Que le pasaba así Y no tomaba nada No tipo no sé Tenía 16 años Y tenía granos así Pero en la cara Boludo Me daba una pena Porque era amigo mío Me daba una pena Boludo Porque las minas se rían de él Boludo Me daba una bronca eso Boludo Porque el pibe de posta Era re piola Le hacía reír a todo el grupo Era buen pibe Y al momento de salir Como que se reinhibía Con las minas Amigo Pero así El tema del acné Es feo Pero hay mucha gente Que tiene inseguridades Con el acné Sinceramente Yo no sé Qué consejo Les puedo dar con eso Porque nunca tuve No sé Tomen agua Coman bien No sé si los productos sirven Investíguenlo bien Pero para mí es Agua Comer bien Mucha fruta Mucha verdura Tratar de evitar Los alimentos Procesados Azucarados Tipo todos esos alimentos Van al hígado Que le cuesta trabajo Al hígado Procesarlos Eso los productos Los evitaría Yo siempre trato De ir al baño Y que la orina Sea transparente Que esté bien hidratado Si vos meás Y está amarillo Salta agua Si vos meás Y está transparente Está bien Soy Team Sangre Cheque Teto Pero grande Soy Team Sangre Cheque Teto